Hola, soy Pedro. Hoy veremos el top 10 de calculadoras básicas que más se vendieron en los últimos 30 días. Recuerda que en la descripción tendrás el link directo a cada producto, visitándolo podrás comprobar si el precio sigue siendo el mismo, y si hay stock. Comencemos. En el puesto número 10, Electa H1001 Calculadora Básica, Energía Solar, Negro. Este producto tiene un precio de 9 euros con 10, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, 21,438 compradores han dejado su reseña. El número 9, HP 300 segundos más Scientific Calculator, Calculadora, Plag, pantalla LCD de 4 líneas con formato de libro de texto, 5 minutos, Batería. Este producto tiene un precio de 29 euros con 99, una valoración promedio de 4,2 de 5 estrellas, y 15 compradores han dejado su reseña. En el puesto 8, Juli G Calculadora de Escritorio Básica de Doble Potencia Grande de 12 dígitos, Escritorio Básico de Doble Potencia con Energía Solar y Batería, Escuela, Hogar y Negocios, Color Rosa. Este producto tiene un precio de 6 euros con 99, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 388 compradores han dejado su reseña. En el puesto 7, Calculadora Buyu Com, Calculadora Grande de 12 dígitos con pantalla LCD, Botón Sensible, Calculadora Financiera Solar y Batería de Doble Potencia, Azul. Este producto tiene un precio de 7 euros con 89, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 361 compradores han dejado su reseña. El puesto número 6, Electa H1006 Calculadora Sobre Mesa de Oficina, Plata. Este producto tiene un precio de 9 euros con 99, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, 4,684 compradores han dejado su reseña. Sigamos con el puesto número 5, Buyu En Financieras Calculadoras Sobre Mesa de Oficina, Plata. Este producto tiene un precio de 14 euros con 97, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 1,327 compradores han dejado su reseña. En el puesto número 4, Gini 120B Calculadora, 8 dígitos, Batería Agual, Solar y Bila, Diseño Compacto, Color Gris. Este producto tiene un precio de 4 euros con 46, una valoración promedio de 4 de 5 estrellas, y 747 compradores han dejado su reseña. Llegamos a los 3 más vendidos. En el puesto número 3, Casio SL310UBK, Calculadora, 0.8 x 7 x 11.8 cm, Color Negro. Este producto tiene un precio de 6 euros con 99, una valoración promedio de 4,6 de 5 estrellas, 3,608 compradores han dejado su reseña. El segundo más vendido, Casio MS8E, Calculadora de escritorio con pantalla extra grande de 8 dígitos, alimentada por energía solar batería, con cálculo de porcentaje avanzado. Este producto tiene un precio de 12 euros con 99, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 259 compradores han dejado su reseña. Para terminar, En el puesto número 1 y por consiguiente el más vendido de los últimos 30 días es, Neoner Calculadora, Calculadora oficina con pantalla SL grande de 12 dígitos, Función estándar Calculadora básica para oficina, hogar y escuela, Calculadora financiera con botones grandes, azul. Este producto tiene un precio de 6 euros con 99, una valoración promedio de 4,1 de 5 estrellas, y 73 compradores han dejado su reseña. Estos han sido los productos más vendidos de los últimos 30 días. Si alguno te ha interesado, te invitamos a visitar su link en la descripción para que puedas ver las reseñas que los compradores han escrito. Si llegaste hasta aquí te agradecemos y te invitamos a dejar tu like. Gracias.